¿Qué hace Álvaro Leiva en Venezuela? Visita personal con implicaciones diplomáticas. La reciente visita del excanciller colombiano Álvaro Leiva a Venezuela, donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro, ha generado diversas reacciones, tanto en el ámbito político como en el diplomático. Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, este encuentro fue de carácter personal y no tiene relación con el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la reunión ha despertado curiosidad y preocupación, especialmente considerando el delicado momento que atraviesan las relaciones entre ambos países tras las recientes elecciones en Venezuela. Un encuentro inesperado. El miércoles 28 de agosto, Nicolás Maduro confirmó la reunión con Leiva, compartiendo varias fotos en sus redes sociales. En el Palacio de Miraflores, el presidente venezolano afirmó que discutieron temas de geopolítica mundial y los grandes desafíos de la región. Además, destacó la importancia de la unión, hermandad, cooperación y paz entre los pueblos, un mensaje que refleja su postura sobre las relaciones internacionales en América Latina. También estuvo presente en el encuentro el canciller venezolano, Ivan Gil, una visita personal, según la Cancillería colombiana. Fuentes de la Cancillería colombiana han asegurado que la reunión de Leiva con Maduro fue a título personal y no tiene ninguna relación con las gestiones diplomáticas del gobierno de Colombia. Leiva, quien fue canciller desde agosto de 2022 hasta febrero de 2023, fue suspendido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación y se encuentra actualmente en Venezuela por invitación del propio Maduro. No obstante, su presencia en el país vecino ha causado inquietud en varios sectores, especialmente porque la administración de Gustavo Petro ha optado por no reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Relación entre Colombia y Venezuela, un contexto complejo. La visita de Leiva se produce en un momento delicado para las relaciones entre Colombia y Venezuela. Tras las elecciones del 28 de julio, la posición venezolana ha cuestionado los resultados que favorecieron a Nicolás Maduro, exigiendo que se difundan las actas electorales desglosadas por mesa de votación. Colombia, junto con Brasil, ha pedido que se aclare la situación, pero hasta ahora no ha habido avances significativos. Petro U, junto a su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva, han abogado por la normalización política de Venezuela a través del diálogo pacífico y la convivencia democrática, reconociendo que la única solución duradera es el entendimiento entre las partes en conflicto. Leiva continuará reuniones en Venezuela. Álvaro Leiva confirmó que su viaje a Caracas fue en respuesta a una invitación de Nicolás Maduro y que tiene previsto reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado el contenido específico de estas conversaciones ni los temas abordados. Implicaciones futuras. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha insistido en que la visita de Leiva no tiene relación con el gobierno de Petro, la naturaleza de los temas discutidos y el contexto político actual sugieren que este tipo de reuniones pueden tener repercusiones diplomáticas. Las relaciones entre Colombia y Venezuela siguen siendo frágiles, y cualquier movimiento puede ser interpretado como una señal de posibles cambios en la política exterior de ambos países.